Música Pero los consejos de mi vieja, las fuerzas me dieron para seguir adelante Música Estas fueron las palabras de mi vieja, las que fuerzas me dieron, fueron sabios sus consejos Música Y a los que les sobraba el dinero, se les llenaba la boca, haciendo promesas falsas Música Le hice ganar mucho dinero, me gané su confianza, me dame poder con vos grande Angle y España, todo un señor Música Música Pero para no hacerle desaire, tantas de que se rimen, vayan a chingar su madre Música Pero para no hacerle desaire, antes de que se rimen, vayan a chingar su madre Música 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 Música